Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día a nacer. Sincronización Andrea Oroz Atención viva al silencio y silencio a la atención. Sincronización Andrea Oroz Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remonto vuelo. No soy cantor letrado y más si me pongo a cantar. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Brotan quejas de mi pecho es tanto lo que he sufrido. Que reto a que los años me traigan el olvido. ¡Viva los años! ¡Viva los años! ¡Viva los años! Sí, la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. No eres vivir tan libre como el pájaro en el cielo. No ha morido en este suelo donde hay tanto que sufrir. Y nadie, nadie me ha de seguir cuando el sol remonto vuelvo. Cantándome de morir, cantándome de encerrar. Desde el vientre de mi madre, vine este mundo a cantar. ¡Gracias!